¿Qué pasará en el próximo episodio de nuestra serie Tierra Amarga? ¿Beife podrá conseguir las monedas que encuentre Gafur? ¿Se revelará la relación de Mujgan y Fikret? ¿Se enterará Zuleyha de la relación de Demir con Umit? ¿Demir Yaman dejará a Zuleyha por Umit? ¿Qué tienen en común Fikret y Umit? ¿Se enterará Demir Yaman que el asesino de su madre es Beife? ¿Se revelará el amor de Fikret y Mujgan? Todo y más estará en este vídeo. Antes de comenzar nuestro vídeo, Zuleyha mirá Aga, pero si dices que debería estar más en primer plano, como nuestro vídeo. Veamos cuántas personas están de acuerdo. En la última escena, Gafur estaba cavando en el jardín de la mansión. Cuando Beife los estaba mirando en secreto, levantó un bote con el cubo de tierra, y las monedas fueron arrojadas sobre la cabeza de Gafur. En la siguiente sección, se revelará que estas monedas son monedas de Umaz. Creo que Beife hará un lío para conseguir este dinero. Querrá llevarse el dinero e irse con Mujgan, pero Mujgan no cometerá el error que cometió en la previa. Porque si no quiere dejar a todos los Fikret, y no separa a Fekeli de su problema, y lo obliga a ir a Beife Mujgan, puede surgir su relación con Fikret. Por otro lado, Zuleyha sospecha que Demir sale constantemente de casa. Zuleyha comenzará a mostrar interés incluso con el consejo de Sevda Sarlayan. Cuando las conversaciones de Demir con Umid aumenten, Demir no ocultará más esto y le dirá a Zuleyha que está enamorado de Umid. Además de eso, Zuleyha estará decepcionada y muy molesta. Demir y Umid tienen una relación, pero Demir no dejará a Zuleyha por Umid. Sin embargo, es posible que Zuleyha quiera dejar Demir después de escuchar esta relación. El punto más misterioso aquí es el secreto entre Fikret y Umid. Porque sabemos que planean demoler a Demir juntos. Sin embargo, el punto común entre ellos aún no ha surgido. La primera de las posibilidades aquí es la hija de Umid Fekeli. La otra posibilidad puede ser una conexión con Sevda del pasado. Sin embargo, estas posibilidades no revelan la razón principal de Umid para demoler Demir. Por otro lado, Zuleyha y Fekeli se enterarán de que Müjgan, Gülten y Setin han sido expulsados de la casa. Si están muy enojados al escuchar esto, no podrán interferir con la pequeña mansión Müjgan. Pero ayudarán a Gülkan y Setin. Sobre esta situación, Setin dirá que Beyze es el asesino porque cree que todo se debe a Beyze. Sin embargo, no creo que le haya dicho esto a Demir Yaman. Por otro lado, Fikret se enamoró de Müjgan. Aunque piensa en esta situación como una traición a Elmaz, no puede evitar acercarse a Müjgan. Sin embargo, tiene que explicarle esta situación a Fekeli. Pero Fekeli se enterará de esta relación antes de decírselo a Fikret. Fekeli estará enojado con esta situación, pero su enojo se debe a que las cosas están ocultas para él. Después de todo, Fekeli es un poco sensible con quien nos lo aman. Echemos un vistazo a nuestra sección anterior ahora. Zuleyya se ha convertido en alumno de Sukurova. Pero es lo mismo para Demir. Zuleyya Demir quedará asombrada con la carta que encuentra en su escritorio. Dado que las cosas de Unkar Yaman se venderán en la subasta, no puede perseguir de inmediato quien dejó la carta. Los artículos se venderán a la agencia de protección infantil, y se construirá un campamento de verano para niños en un terreno donado por Zuleyya. Zuleyya Demir, que vive un período feliz con empleados y niños en casa, se encuentra en un dilema, aunque no lo nota en sus vidas en habitaciones separadas. Cuando Demir no asiste a las cenas, Sefdadei expresa su corazón torcido. Demir, por otro lado, está atrapado en la corriente de Umid. Umid, que intenta hacer las cosas bien como médico jefe en el hospital, tiene casi todos los pasos, se encontrará con Mughgan o con una orden que haya establecido. Además, mientras él lucha con estas cosas, Zuleyya y Demir están cenando solos para hablar sobre los trabajos en la empresa y la carta que encontró Zuleyya. Umid encontrará rápidamente una manera de estar a solas con Demir haciendo un plan. Mughgan todavía se mueve con la mente de Beyze. Cuando regrese a la mansión, Beyze, que no puede encontrar nada como antes, dará órdenes a la gente de la casa. Sin embargo, esta vez nada de lo que dijo se cumplió. Una vez más, Zekeli no permitirá que Beyze maltrate a las personas en su casa y será expulsada de la casa nuevamente. Beyze, quien fue sacado de la mansión, todavía tiene 30 millones de desaparecidos. Mughgan, en cambio, irá a la finca de Yaman tomando decisiones que molestarán a Zekeli y lo pondrán en mala situación. Dado que tanto Beyze como Mughgan están seguros de que el dinero de Irmaz está en Teuleyya, no se les ocurrirá buscar en otra parte. Sefda les da alas a los que están en la mansión. Los segundos están confundidos sobre qué hacer. Aunque Gülten es una novia nueva, quiere ayudar con las tareas del hogar, pero tanto los demás empleados como Sefda se lo impedirán. Porque todavía debería contar con su luna de miel. Fadik Sefda, cuya alegría y tristeza por no poder celebrarse la boda, se revera aún más. Recibirá un gran apoyo. Incluso buscarán a Rashid, que sigue desaparecido. Aunque no puede oponerse a los estados amorosos de Sefda, Sekon, que está muy incómodo con la presencia de un prar, no sabrá qué hacer. Todas las mujeres trabajarán mano a mano para la subasta que se realizará para Unkar Yaman. Mientras que Sermin Yaman da derecho a su apellido, Fekeli hace llorar a todos. Bajo el liderazgo de Sermin, los preparativos para la subasta se completarán en el club de la ciudad. De hecho, Sermin asumirá el anfitrión de la noche y el director de la subasta. Fekeli, que ve todas las pertenencias de sus 40 años de amor, pasará por momentos difíciles. Sin embargo, arderá corazones cuando pague una gran cantidad por una bufanda de Unkar y la tome en su mano. La construcción del campamento infantil, que comenzó la mañana de la noche que terminó con éxito, contiene una gran sorpresa para todos en Sukurova. También puede compartir nuestro video con sus amigos para que puedan seguir lo que sucedió en Sukurova una vez. Por ahora, estamos al final de nuestro video. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate, adiós. ¡Gracias!